¡Ok! ¡Empezó la rumba! ¡Dobre a un! ¡Lulitos! ¡Una fiesta latina! ¡Viva! ¡Let's go! ¡Tres, dos, uno! ¡Que viva la vida! ¡Que siga la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Que así es que va a estar! ¡Que viva la vida! ¡Que siga la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Que así es que va a estar! ¡Un paso adelante, un paso atrás! ¡Cinturita si es como va! ¡Vamos allá! ¡Volven más! ¡Siente el ritmo! ¡Un paso adelante, un paso atrás! ¡Cinturita si es como va! ¡Vamos allá! ¡Volven más! ¡Siente el ritmo! ¡Vamos allá! ¡Volviera o bandolera! ¡Hoy rompemos la carretera! ¡Que camina y que planacera! ¡El que no baila se va pa' afuera! ¡Ya combina la cartera! ¡Los tacones con la pulsera! ¡Increíble la cabellera! ¡La matadora mareando las caderas! ¡Y yo me lo que tú te pegues! ¡Tu ropita te perpega! ¡Se libera y ella es quebrega! ¡Ella se entrega! ¡Una guerrera! ¡Así es como es, 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 vamos, muévanse! ¡Tro, tra! ¡Que viva la vida! ¡Que siga la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Que así es que va a estar! ¡Que viva la vida! ¡Que siga la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Que así es que va a estar! ¡Que así es que va a estar! ¡Que así es que va a estar! ¡Lito! ¡Lito está como, como pa, como pa, como pa rumbear! ¡Pa pasarla caliente con toda mi gente! ¡No favorece el sol, tu bronceado y el calor! ¡No puedes dar mejor! ¡Sum, sum, suma! ¡Esta está como, como pa, como pa, como pa rumbear! ¡Pa baila en lo caliente! ¡Del pal y de frente! ¡No favorece el sol, tu bronceado y el calor! ¡No puedes dar mejor! ¡Sum, sum, suma! ¡Súbela, bájala y vuelve abajo! ¡Pásala, suelta la cadera y vuelve todo lo que tiene ahí! ¡Sigue, síguelo, sigue! ¡Este party no tiene fin! ¡Estiva, obrínca la casa, cantera! ¡Canta la suela, sube esa tela! ¡Sigue, me paso, que! ¡Suena la rumba afuera! ¡Que hay muchas nenas! ¡Mira la escena, que! ¡Oh, eh, oh! ¡Mana arriba no la venga! ¡Oh, eh, oh! ¡Sigue, no está la magra de suelo! ¡Vamos con el ritmo! ¡Cintura, rodilla, al piso! ¡Vaja y pasa el limbo! ¡Voy controlándome! ¡Vamos con el ritmo! ¡Cintura, rodilla, al piso! ¡Vaja y pasa el limbo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear! ¡Papá, salda caliente con toda mi gente! ¡No favorece el sol, tu bronceado y el calor! ¡No puede estar mejor! ¡Sup, su, su! ¡Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear! ¡Papá, baila en lo caliente! ¡De pal y de frente! ¡No favorece el sol, tu bronceado y el calor! ¡No puede estar mejor! ¡Sup, su, 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 su! ¡No favorece el sol, tu bronceado y el calor! ¡Sicla, ratings, ourselves! Esta noche va a ser única ¡Súbeme con la música, DJ! ¡Sí, mijo, ruido,ORD! ¡Y tú va a stender, DAMN! ¡Choc, chuck, 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 chuck ¡Y tú va a stender, DAMN! Choc, 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 choc. Y tú, maldete, dame un choc. Se va a formar la ponchera, toma tu choc, que esta vaina está buena. Mírala, tírala como se menean, de Panamá, Puerto Rico y Venezuela. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ocho choc pa' que coja mi vel. Dile a tu prima que todo está bien, que se tiene un choc pa' que bote el estrés. Mami, sé que quieres y yo quiero, mamá, vacina. Pide lo que quieras, hay dinero, yo puedo pagar. Échate pa' acá, no tengas miedo, acércate más, más, más. Y tú, maldete, dame un choc, 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 choc. Son, 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 son Y tu margen de la luz Cero, cero, cero ¡Vale, gracias por estar con nosotros! Chicas, muchas felicidades, gracias Feliz año nuevo, chicas No se corran No, 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 no Vamos a necesitar para que se preparen a su otra etapa, chicas Vamos a evitar a la directora mejor No, chicas, a prepararse para su otra interpretación Vamos a evitar a la directora Carla Meléndez Bienvenida, feliz año Felita, bienvenida, qué gusto verte, feliz año Gracias, gracias Qué gusto tenerla aquí nuevamente Gracias, gracias a ustedes por la invitación Y por recordarse siempre que el gran YT Estamos aquí presentes Carla, háblame un poco de la preparación que reciben las chicas Porque no es solo de ir a bailar Y moverse, sino que tienen que recibir Esa preparación técnica Claro que sí, fíjate que alrededor de dos horas Bueno, nosotros somos Somos tres clases en la semana, verdad Son dos horas así arduas, verdad Que estiramiento La primera hora es estiramiento Y la segunda ya es preparación Y usted también les ayuda a implementar las coreografías Sí, tratamos de ser un poquito así variable, verdad Aparte de salir del ballet clásico También hacemos un poquito de jazz Y ahora, verdad, que estamos así examinándonos un poquito en lo moderno Y mire, con respeto a la salsa Porque hay mucha gente que dice No, es salvadoreño que se respeta Baila salsa o cumbia ¿Ustedes también tienen clases de cumbia, de salsa en pareja? También, también, sí tratamos No en pareja, verdad Porque como las niñas están Bueno, más que todo son niñas, verdad Entonces son más pequeñas Pero sí, yo les trato a ellas de meter, verdad De que tenemos que ser un poco variantes, verdad Pero no clasificarnos Ballet tiene que ser solo clásico Pero siempre Pero es la base Es la base, exactamente Es la base De verdad O sea que me recomendabas que vaya a Pre-Ballet Digo yo No aceptan todavía Para los chiquititos Para niños chiquititos Antes de los cuatro años es Pre-Ballet Pero el ballet es como la base para cualquier otro ritmo Porque si quieres hacer los movimientos de pies Posiciones de pies, manos Todo va en base al ballet Ahora, ¿desde qué edad están recibiendo ustedes allá en Grand YT? Estamos recibiendo desde los tres años Y hasta que se le cumple el sueño Ah, pues si puedo Ah, pues si puedo Ah, pues si no aceptan Raquel Para aprender a bailar Hasta que tome el artílago de tiburón Hasta que estire y aguante Sí, sí, sí Desde los tres años en adelante Pues estamos recibiendo Justo empezamos las matrículas el 15 de enero E iniciamos clase el 4 de febrero Hablemos un poco de la disciplina Hay muchas personas que dicen Ah, sí, que vaya a bailar Para que se desestrese Dice, no, pero un momento El baile es un poquito más allá Que una simple distracción Es una disciplina Y requiere muchas horas de preparación Fíjate que son muchas horas de preparación La disciplina, sí Porque, o sea, no Más que todo con las niñas Pero aquellas creen que vamos a ir a jugar Y música y baile y movimiento y todo eso No Sino que siempre se les va orientando, ¿verdad? Aparte la disciplina Uno cuando es con niños y niñas Aparte que uno prepara a los niños También tiene que disciplinar a los padres Porque a veces eso es un gran detalle Que los papás pues creen que se tienen que hacer las cosas Como ellos dicen O tratan a uno un poquito así de De hacer la escuela del modo de ellos Ajá, de ellos y no, ¿verdad? Porque todo lleva un proceso Entonces y eso sí trato yo también De inculcarlo Hay algo bien importante Lo que usted menciona con los papás Que hay que ser de verdad muy responsables Y disciplinados Siempre las mamás Siempre andamos buscando disciplinas En las cuales nuestras niñas En el caso de las niñas Bueno, en mi caso yo tengo dos Niña y niño Pero para mi hija era como ballet O que haga algo de baile Pero, ¿por qué? Porque yo necesito que ella Practique una disciplina Que cuando ella esté mayor También, o sea, que ella se mantenga en eso Porque ya viene la etapa del desarrollo Que ya viene la otra etapa Cuéntanos también La importancia que eso tiene De que se puedan preparar En una disciplina como esta Sí, más que todo Tienen que tener ellos De estar siempre constantes O sea, de enseñarles Que tienen que empezar algo Hasta que lo terminen Entonces, y eso sí es importante Porque ellos ya llevan Una responsabilidad, ¿verdad? Que tienen que empezar algo Hasta que llegan a culminarlo, ¿verdad? Ok, Carlita ¿Nos puedes regalar, por favor Los contactos A dónde están ubicados Para la gente de Quesaltepeque Para que lleguen? Claro que sí Colonia Elirio Quesaltepeque 7909-7595 Y las redes sociales Grand Yete Y Escuela de Ballet Grand Yete Así va Díganle que lo vieron Hoy en El Salvador Y tal vez le dan un descuento Si nos vieron ahora Usted diga Casi viene la inscripción Que es el 15 de enero Sí, la verdad que sí Sí, sí Si nos vieron ahora Usted diga Que nos vieron ahora Y les quitamos la matrícula Y solo la mensualidad ¡Eso es para mí! Bueno, ¿qué vamos a ver A continuación? Pues, ha sido un pequeño musical ¿Verdad? Siempre Ballet Entonces que lo tenemos Como clasificado Como la lucha ¿Verdad? Que tenemos con el baile Así que para ustedes Chicas, ¿están listas? Sí, están listas Dice Así que nos preparamos Y recibimos entonces Nos hacemos para acá Por favor Desde aquí lo vamos a presentar Pásen para acá Por favor Por favor Por favor Pásenle 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 Porque sí Hoy estamos listos Vamos a recibir A las chicas del Ballet Grand Yete A las chicas del Ballet Grand Yete Y a las chicas del Ballet Grand Yete Y a todos ¡Gracias! 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 ¿Y en tu casa, mi niña? Aquí la vamos a preguntar. ¿Cuál es tu nombre? Pamela Cortés. Pamela, Pamela. A ver, ¿cuántos años tienes de hacer ballet o baile? 11 años. ¿11 años? ¿Toda tu vida prácticamente? 11 años. Prácticamente, sí. ¿Tienes como cuántos años? 16. Ay, Dios mío. Wow, imagínate. Es que eso es lo que yo le digo, que de verdad, esa disciplina se tiene que hacer desde que está muy pequeña. Tiene que inculcársela, los padres también la tienen que inculcar. Vénganse para acá, chicas. Vénganse, chicas. Vénganse, chicas. Grupo. Y aquí las tenemos a ellas, que, quieras o no, se han preparado para venir este día. Chicas, ¿cómo se sienten a la hora de bailar? ¿Un poquito nervios? ¿Les gusta? ¿Terminan cansadas? ¿Cómo es? Se sienten con sudor, dice. Sí, la verdad es que al llevar demasiado tiempo en el baile, hay momentos en los que se entrega bastante uno. Entonces, ahí tiene uno. Toda se cansa y todo. Pero en la hora del escenario es muy hermoso. ¿Y tu caso cuántos años llevas practicando? Yo llevo 10 años y tengo 17. Guau, imagínate, de los 7 años. Claro. Sí, es que los padres juegan también un papel bien importante, también, de inculcarlas, de llevarlas. Y a ti te nació la pasión de bailar, así. Tú le dices a tus papás, yo quiero ir a bailar. La verdad, a toda mi familia le gusta bailar. Entonces, yo desde pequeña me gustó. Y un día, con mi mejor amiga, fuimos a una clase de baile y nos encantó. Te enamoraste. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en tu caso? Pues, en mi caso, yo tuve que dejar un momento el baile. Y me incorporé hace un mes otra vez con JT. Bueno, muy bien. Hay que seguir. Ah, hombre, la sobrina. Bueno, saludos a la sobrina también. Y en tu caso, contame, ¿cómo arrancaste con esto? ¿Quién te apoya más? Mi mamá es la que me apoya en esto porque desde chiquita me ha encantado. Y con la señora Carla he estado desde chiquita y gracias por la enseñanza que me ha dado. Y se lo agradezco mucho. ¡Qué hermosa! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué bonita! ¿Nos falta ella también? ¡Contanos! Mi nombre es Cristina y ya tengo, voy a cumplir un año de estar practicando ballet con señor Carla. Hace dos años estuve también con ella, pero me tuve que salir. Y ya ese año me incorporé con ella. Lo bueno que regresaste. Aquí le roban el corazón. Le roban el corazón todas estas niñas a usted. Imagínense que increíble. Que sucede algo, ¿verdad? Porque así como ellas se encariñan de uno, o sea, yo a todas las tomo como que fuera. En mis hijas. Entonces yo estoy pendiente de todo, de todo de ellas. Entonces más que verlas así como alumnas, pues también me... Es la segunda familia. Es la segunda familia que tengo, pues. Entonces para mí, mis niñas, mis niñas. Entonces es un amor que yo les tengo a todas, a todas. ¡Eso! ¡Qué linda, qué linda! También para todas las personas que quieren inscribir a sus hijos, porque esto no es solo una disciplina para chicas, sino que para los chavos también que quieren llegar a practicar. Ahora, déjenme decirles que cuando yo comencé a practicar baile, bueno, antes practicaba fútbol, me parecían más cansados los entrenos de ballet que los de fútbol. De verdad. Los primeros dos meses... ¿A qué edad empezaste? Yo empecé a los 17 años. A esa edad comencé, pero yo llegaba con calentura a mi casa, y eso que yo pertenecía a las canteras de la DED, de juventud. Y cuando comencé a jugar, comencé con el baile, terminaba tan cansado que solo me llegaba a dormir. Así que es súper fuerte el entreno también ahí. Sí, puro músculo, entonces. Es que todos los músculos, todo, todo trabaja uno, y a la hora, pues, del baile, pues, saca uno ahí todo, ¿verdad? Sí, es puro músculo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Músculo, nuevamente tus contactos, por favor. 7909-7595, y en las redes sociales, Palette Gran Yete, y como Gran Yete. Perfecto. Chicas, muchísimas gracias. Oyen. Aplausos para ustedes, chicas. Y que me dices súper bien este 2019. De verdad que sí. Vamos a una pausa. Ya volvemos. Siempre contigo estás.